Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta ocasión vamos a hablar de la vaselina. Es muy versátil para las tareas del hogar y como producto de belleza, te sorprenderá lo que puedes hacer con ella. Un producto que podemos tener todos en casa y que no te imaginas el sinfín de beneficios que tiene para el cuidado personal y del hogar. La vaselina entre sus múltiples aplicaciones nos puede ayudar a calmar la irritación después de la depilación, además de hidratar la zona y suavizarla. Este producto natural que resulta derivado del petróleo tiene una gran lista de usos y beneficios. Van desde curar, hasta solucionar problemas cotidianos, como la cerradura de una puerta oxidada. A continuación pasaremos a conocer los mejores beneficios que tiene la vaselina, y sin más preámbulos empecemos. 1. La vaselina para silenciar bisagras chirriantes. Cuando las puertas son viejas, es muy frecuente que las bisagras hagan ruido, ponerles un poco de vaselina solucionará el problema. 2. La vaselina es un buen humectante para tus labios. Para aprovechar estos beneficios de la vaselina, puedes aplicarla sobre tus labios luego de realizar una exfoliación. También es recomendable derretir un poco de vaselina con chocolate, cuando se enfríe, tendrás tu propio brillo de labios natural, para que se mantengan hidratados. 3. La vaselina para retirar cutículas. Si quieres hacerte una manicura realmente buena, uno de los beneficios de la vaselina es el de ablandar las cutículas, solo debes aplicarla alrededor de tus dedos, esto hará que puedas retirar el exceso de piel que rodea tus uñas, evitando que duela y agilizando este procedimiento. 4. La vaselina es un buen cicatrizante. Por ello, en caso de que te hayas realizado una cirugía estética, aplicar un poco de vaselina ayuda a que la cicatrización sea óptima y un poco más rápida. También sirve en el caso de los tatuajes, ayudando a mantenerlos humectados evitando la pérdida de color o daños en la piel. 5. La vaselina es ideal para uñas y pestañas radiantes. Uno de los beneficios de la vaselina del cual disfrutarás aplicando cada noche antes de dormir una fina capa sobre tus pestañas, esto hará que las mismas se vean mucho más largas y abundantes, además actúa en poco tiempo. También sirve para controlar las puntas abiertas del cabello. 6. La vaselina para un cutis impecable. Aplicar un poco de vaselina en tu rostro traerá diversos beneficios. Puedes reducir notablemente las marcas de la edad que se forman alrededor de los ojos o la boca. También, en esas noches difíciles que te hacen despertar con el rostro hinchado y cansado, déjala actuar durante la noche, al día siguiente lucirás descansada y lista para tu nuevo día. 7. La vaselina para eliminar la caspa. Para lograrlo debes añadir la vaselina sobre el cuero cabelludo, antes de agregar el shampoo, de esta manera la comezón cesará y se elimina la descamación que produce la caspa y caída del cabello. 8. La vaselina para restaurar las puntas quebradas. Aplica la vaselina sobre las puntas del cabello secas y deja que haga efecto durante 15 a 20 minutos. Este producto sella a la perfección las puntas quebradas y dentro de varias aplicaciones notarás que el estado de tu cabello mejorará. 9. La vaselina para la depilación. La depilación es un momento que toda mujer quisiera evitar. Es dolorosa y además tu piel queda irritada por horas, y en algunas ocasiones hasta por días. Pero esto se acabó. Al terminar, solo aplica un poco de vaselina y esto ayudará a reducir notablemente la irritación. 10. La vaselina es un suavizante perfecto. Aplica una capa de vaselina en manos, codos o pies en estos, después de haber usado piedra pumez una lija especial. Déjala actuar durante la noche y pronto tendrás como resultado una piel deliciosa. 11. La vaselina evita la nariz reseca. Te dio gripe y de tanto limpiar tu nariz esta quedó irritada, pon vaselina y evita que tu piel se vea desgastada o lastimada. 12. La vaselina como esmalte para uñas. Para que la tapa del frasco del esmalte no se pegue después de usarlo, unta la rosca de la tapa por dentro con vaselina. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.